Iniciamos con el detalle de los hechos. Un fallo informático registrado la madrugada de este viernes ha generado un caos en todo el mundo, interrumpiendo las conexiones de transporte público, retrasando vuelos internacionales y restringiendo las operaciones de instalaciones y empresas de atención médica. La interrupción parece deberse a una actualización de software emitida por CrowdStrike en los sistemas Microsoft Windows. Esta ya es considerada la mayor interrupción de tecnologías de la información de la historia. Microsoft, por su parte, ha dicho que la causa subyacente de la interrupción ha sido ya solventada, pero el impacto residual aún está afectando algunos servicios. Y bueno, también hay información con relación a este tema, específicamente a lo que estaba mencionando Célida hace unos instantes sobre las fallas de Microsoft, que aparentemente no fue un ciberataque. Y bueno, con relación a esto, les comenzamos y les mencionamos que también el presidente y CEO de WorldStrike, George Cruz, aseguró que el problema ya fue identificado y aislado, asegurando que no se trató de un ciberataque. Mientras tanto, están remitiendo a los clientes al portal de soporte para obtener las últimas actualizaciones. También recomiendo a las organizaciones que se aseguren de comunicarse con los representantes de CrowdStrike a través de canales oficiales, a pesar de haber identificado la posible causa, la Casa Blanca dijo que ya iniciaron una investigación al respecto y el gobierno del Reino Unido celebró una junta de emergencia para discutir el apagón.